De acuerdo a un comunicado del Kremlin, el mandatario ruso afirmó que Moscú desea continuar el diálogo con Ucrania y que desea paz, siempre y cuando se cumplan todas las demandas de seguridad de Rusia. Putin expresó su esperanza de que Kiev adopte una postura razonable y constructiva durante una tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Por su parte, Scholz expresó preocupación por los combates activos en los informes sobre víctimas civiles y pérdidas militares en ambos bandos. Según un comunicado del gobierno alemán, la conversación telefónica entre los dos líderes duró cerca de una hora, durante la cual el canciller alemán pidió un alto fuego inmediato en Ucrania e hizo énfasis en el acceso humanitario a las zonas de conflicto. Putin y Scholz acordaron conversar de nuevo en un futuro cercano. CGTN en Español